Un programa más cerca de ti Que no se duerme con tu petición Gloria a Dios Y así mismo como acabamos de escuchar Esa entrevista cuando vemos personas Comprometidas para la gloria de Dios Así que aprendimos muchas cosas Sobre todo hoy con este Ministerio de Asistencia y Caridad Que le preguntamos a ella y que decía a ella Bueno que no todo el mundo puede participar Ah no que yo no tengo el don de ese ministerio Pero señores el don El Espíritu Santo Usted agarra y incluye en ese ministerio de la iglesia Y comienza y cuando viene a ver el Espíritu Santo Su cita y usted saca ahí una de carisma Y usted decía pero Ay mira que a mi no me gustaba ese ministerio No es que no le guste Que tenemos que trabajar Estamos llamados para ser evangelizadores Y en Asistencia y Caridad somos evangelizadores Claro que si para usted hacer una obra de caridad No tiene que tal vez tener algún don O algún carisma o algo especial Si no solamente desprenderse por eso Que usted puede participar de dicho ministerio El cual le aprovecho para darle las gracias Al Ministerio de Asistencia y Caridad Gracias por estar aquí con nosotros Y compartir ese bello y hermoso tema El cual nos nutrimos mucho Así como decía Celina Ahora nosotros vamos entonces Al tema de la semana Que es el Inmaculado Corazón de María Vamos a ver Yo quiero comenzar con esto de la devoción En cuanto al Papa Pío Al Papa Pío que dice En 1944 el Papa Pío extendió esta devoción A toda la iglesia Fijando la celebración del Inmaculado Corazón de María El 22 de agosto Ocho días después de la Asunción Así es No nos confundamos Recuerden que está la Ascensión Y está la Asunción La Asunción fue María Santísima Que fue asunta al cielo Fue ayudada por su Hijo Jesucristo Por los ángeles Para ir al cielo Sin embargo Ascensión Quiere decir que fue por sí solo Por su propia fuerza Un ejemplo Jesucristo Toda divinidad Entonces María después Siete días después De la Asunción de María al cielo Entonces se celebra Esta gran fiesta Del Inmaculado Corazón de María Y sobre todo Que el Inmaculado Corazón de María No es algo extraordinario Grande Es sencillo como ella ¿Qué se quiere con este Inmaculado Corazón a María? Es que nosotros nos acerquemos a la Madre como niños Que seamos sencillos Y que a través de descubrir el amor Que ella nos tiene a nosotros Porque así mismo como Dios ha permitido Que la Madre, que María Desde que estuvo al Hijo Jesús En su vientre, en su corazón Ya por ende a una Madre le queda sellado también el corazón Pero es para que nosotros veamos a esta Madre Como la mujer que hoy en la Iglesia Ya son varias las apariciones Como es el caso de la Virgen de Fátima Apariciones hermosas Que han sido pues testimonio de muchas personas Entonces a través de este Inmaculado Corazón Ella lo que quiere decirnos Que podemos hacernos como niños Debemos hacernos como niños Para entonces ver esa gracia que hay en ella Que ha permitido el Señor Que ha permitido nuestra Iglesia Que nosotros reconozcamos a María Y ese inmenso corazón es que nos permite Es Inmaculado Es simplemente eso para que ustedes puedan entender Nos va a abrir, nos va a llevar a la gracia De nuestro Señor Jesucristo Así mismo Nosotros podemos escuchar Que la primera vez que se escucha El Corazón de María en el Evangelio Es cuando dice esta frase Que María todo lo meditaba Y lo guardaba en su corazón Meditación, oraba Entonces eso es el Inmaculado Corazón de María Oración, ternura Que lo guarda todo en el corazón Así que nosotros debemos de acercarnos Con esa confianza como decía Celina Acercarnos, eso es el significado Del Inmaculado Corazón Que nos acerquemos con más confianza A esa madre Aceptarla con esa ternura que ella tiene Y con ese entendimiento Que solamente ellas nos pueden brindar Así que las mujeres, las madres Copien del corazón Inmaculado de María Un corazón bueno, humilde, sumiso Y que apoya a sus hijos Así es Y con un corazón Inmaculado Le queremos recordar Desde el inicio del programa Que estamos hablando del corazón Así como el corazón de nuestra madre Es Inmaculado Así te invitamos a que pase esta semana A que pase este fin de semana Y todos los días de tu vida En amor Pero con un amor lleno De gozo y de paz Porque nosotros En la Renovación Carismática Católica Le decimos a todos los cristianos Que ¡Viene más! No le gusta el chisme Pero se entretiene Chaleco 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 anti bla 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 Mi corazón es mi guía